¡Muy buenos días, tardes, noches, amigos animaníacos! Ya estamos otra vez aquí con nuestro curso de Globoflexia. Sí, sí, yo la verdad es que hay veces que me encuentro un poquito solo. Aquí nadie nos da guerra, nadie pasa, no pasa nada. Es muy triste, solo tengo un ordenador delante, una cámara y poco más. Así que voy a hacer un animalito que me haga compañía. A pesar de este, es que no habla. Me voy a hacer un animalito que me haga algo de compañía. Para ello voy a necesitar un globo y esta vez lo voy a utilizar de color verde. Vamos a ir calentando la goma. ¡Muy bien, cómo suena! ¡Poing, poing! ¡Ay, cómo mola! Nuestro pedazo de hinchador, hinchamos, hinchamos, vamos a hinchar aquí. Así, así y por ahí, perfecto. Truquito, atamos. ¡Ay, se me ha ido, se me ha ido, se me ha ido, se me ha ido, no pasa nada! ¡No pasa nada! Son cosas del no directo, porque esto no lo voy a cortar y voy a seguir adelante. Volvemos a repetir, porque esto lo puede pasar a cualquiera. Volvemos a repetir, así, así. Uno más, ahí. Pic. Atamos, ahora sí, ahora sí que está atado. Hemos dejado, pues, cinco, seis, seis dedos, aprox. Desde esta punta vamos a coger una salchicha. Otra salchicha igual. No, porque esta sí. Vamos a juntar las dos salchichas. Ahí. Agarramos el enganche, giramos, y vamos a hacer otra salchicha un poquito más pequeña, ¿vale? Y otra exactamente igual, un poquito más pequeña, que estas dos. Estas dos iguales. Doblamos. Ahí. Giramos. Y esto va así. Pero todavía nos queda, todavía nos queda. Aplastamos un poquito para abajo, para que se acolche todo el lobo, todo el aire. Y ahora vamos a hacer salchichas más grandes. Estas suelen ser de unos cinco centímetros, aprox. Cinco. Una. Yo lo que hago es doblar, aquí. Y así más o menos tengo lo junto, ¿veis? Ahí. Y ahora tendréis una cosa que diréis, ¿esto qué? ¿Pero esto qué? Bueno, no os preocupéis que todavía no hemos terminado, hombre. Luego se acolcha todo. Esto que nos ha salido, que nos sobra, por las dos más grandes que hemos hecho, vamos a coger, vamos a medir más o menos, un poquito menos que más. Así. Vale. Y ahora llega lo complicado. Metelo por medio. Ahí queda, ahí queda. Lo giramos hacia atrás, acolchamos ya esto. Uy, no te escapes. Acolchamos ya esto. Ya tenemos medio loro hecho. Si lo veis ahí. Los ojitos, el pico, el cuerpo, nos faltan las patitas. Vamos a hacer dos pelotitas chiquititas. Y vamos a juntar las pelotitas chiquititas. Ahí, damos. Y con la cola y todo, ya tenemos nuestro loro pirata. ¿Estás bien? Sí, mi capitán. ¿Estás seguro que bien? Sí, capitán. Me encanta, capitán. Rack, rack. Bueno, ya tengo mi loro, ya tengo alguien con quien hace que me haga compañía. Así que, si os ha gustado, ya sabéis, darle un like. Déjame decirlo. Like. Bueno, pues me dais un me gusta, un like, como dice el loro. Like. Quieto ahí. Tira para allá. Os suscribís al canal. Esto fue Reproducciones. Yo soy José Luis Oladana y nos vemos en más vídeos. Hasta luego. Eps, ahí, tranquilos. Todavía no, todavía no. Acordaos, seguid el curso de Globoflexia si queréis aprender. Ahí tenéis un montón de cosas de globos que podéis aprender. Y la verdad, seguro que os viene bien en vuestras fiestas infantiles, en el colegio, en un montón de sitios. Ahora sí, nos vemos en más vídeos y hasta luego. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!